Una experiencia única y repetible que te llena por dentro de felicidad al poder compartir con otra gente tu tiempo, tu cariño, tu afecto para que ellos vean diferencias primero con otros países, culturas distintas que les atraen muchísimo y luego momentos irrepetibles. Si tengo que elegir uno, sería más el tema de discapacidad, porque sí, de tema deportivo, de salidas al campo, todas esas cositas, ¿sabes? Adelante de exclusión social también me siento muy cómoda y un ejemplo de ello es vacaciones solidarias, especialmente en ProNiño, donde yo tuve la fortuna de estar en Colombia, concretamente en Cali. Un recuerdo de esta vivencia es, por ejemplo, esta postal que me dice una niña, tan solo que le dirá a Cristina lo que siento teniéndote a ti en este momento, para mí es algo inexplicable. Yo le diría que no tenga miedo a vivir esta experiencia porque te abre mucho la mente y el corazón y es algo tan sumamente especial que la sensación que tienes es que recibes mil veces más de lo que tú ofreces y que lo viva eternamente, o sea, es algo único.